Queremos saber qué tan importante es contar con una nueva ley. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Agradecer la iniciativa del presidente de la Comisión de Descentralización y el presidente de la Comisión de Economía, que se han juntado para invitar a los titulares de los pliegos que más obras de infraestructura tienen, escuchar nuestros comentarios y poder evaluarlos para poder incluirlos justamente en el predictamen que ellos están elaborando. Esta ley, que como ustedes saben, se ha hecho por iniciativa del Ejecutivo, es medular para poder resolver los problemas de las brechas, no solo de infraestructura, sino de servicios básicos, como es el caso de mi ministerio. Es importante contar con una nueva ley que permita diferenciar, por ejemplo, lo que son obras, lo que son contrataciones de consultores o compras de mobiliario. Entonces, estamos nosotros proponiendo tres reglamentos diferentes para ello. Hemos debatido de manera concienzuda sobre cómo resolver los problemas de corrupción en obras. Yo he insistido en algo que siempre he mencionado, la necesidad de premiar a la mejor propuesta y trabajar con rigor técnico. Como hemos visto ya, con las más de 2.300 obras paralizadas, lo barato sale caro. Y lo que necesitamos es tener buenos expedientes técnicos, buenos estudios de factibilidad y de prefactibilidad que nos conduzcan a ejecutar las obras en el precio o con el presupuesto correcto y evitar así los adicionales que, como ustedes saben, son los que generan muchas veces distorsiones y son apetitosos para aquellas empresas inescrupulosas que tenemos también en el Perú. Pero también hay empresas probas, así que no podemos generalizar tampoco. Ministra, si me permite, hemos accedido a algunas denuncias contra un alto funcionario del Ministerio de Vivienda. Estamos hablando del señor Juan Pablo Araníbar, que presenta dos denuncias contra violencia física y violencia psicológica que son de su esposa. ¿Tienen información de estas denuncias? Sí, tengo información. Ya se están haciendo las investigaciones del caso. También se le han pedido los descargos al señor. Así que en función de las investigaciones a las cuales llegaremos, tomaremos las medidas respectivas. Muchas gracias. Respecto a esto, Ministra, porque esas, digamos, son denuncias formalizadas. Por favor, son formalizadas por su esposa, digamos, de concretarse estas investigaciones. ¿Van a evaluar la salida de este funcionario? Por supuesto que sí. ¿Qué confianza? Tengo entendido. Por supuesto que sí. Lo que es importante es que haya el derecho a la persona a hacer sus descargos y derecho a la investigación. En función de lo que resulte en la investigación, se le retirará la confianza. Eso ténganlo por seguro. No vamos a mantener a una persona que tenga ninguna inconducta, ya sea a nivel como trabajador o como funcionario, ni tampoco, obviamente, en el seno personal. Allí se conoció una encuesta. 7% tiene la presidenta. Es uno de los más bajos hace más de 20 años. Bueno, son percepciones, también producto de un estudio de la empresa que hace la encuesta. Nosotros seguimos trabajando en el cierre de brechas. Seguimos con una agenda fuerte. Como ustedes ven, estamos aquí en el Congreso viendo las reformas estructurales que el país necesita. El día sábado vamos a estar en una obra, abriendo el caño, una obra que se ha esperado más de 10 años. Claro, pero si la percepción de la población es que no le creen todavía a la presidenta. Hay 92% que no creen en la versión de los renojes, por ejemplo. Justamente, creo que es inaugurando estas obras tan anheladas y resolviendo los problemas de fondo de la población que vamos a ir recuperando nuevamente la confianza de la población. El alcalde de Chancay está reclamando que se sienten olvidados por parte del gobierno. El alcalde de Chancay está reclamando que se sienten olvidados por parte del gobierno, porque se ha ido también a dar promesas, pero no se ha cumplido. Me extraña mucho las declaraciones del alcalde de Chancay, porque justamente hoy día he estado en la mañana en la oficina firmando un convenio para formalizar el trabajo que ya viene haciendo el ministerio en la elaboración del plan de desarrollo urbano. De hecho, la semana pasada ha viajado un equipo del ministerio acompañado de técnicos del gobierno holandés que nos van a brindar asesoría justamente en este plan de desarrollo urbano. Ellos tienen mucha experiencia en el manejo de ciudad-puerto y estamos avanzando de acuerdo a lo que hemos acordado con el gobierno provincial y con los gobiernos distritales. Pero bueno, son opiniones, nosotros seguimos trabajando.